Acompáñame a preparar esta deliciosa pasta brava fettuccine con camarones la cual queda deliciosa, bien cremosa y en su punto así que te invito a que te quedes a ver este video porque ya comenzamos y vamonos a la preparación miren mi gente pues aquí tengo 2 libras de pasta fettuccine es el equivalente más o menos a 1 kilo aquí ya tengo previamente calentando agua, lo suficiente para cocer nuestra pasta vamos a agregarle unas 3 a 4 hojitas de laurel y vamos a agregarle también un pedacito de cebolla y vamos a esperar hasta que comience a hervir aquí ya comenzó a hervir nuestra agua, voy a agregarle solamente un chorrito de aceite para que cuando esté nuestra pasta no se nos pegue, puede ser también mantequilla o margarina voy a agregar un poquito de sal al gusto ya que comenzó a hervir el agua vamos a agregar la pasta le vamos a dar una cocción más o menos de entre 10 a 12 minutos dependiendo lo que diga en la cajita de tu pasta porque algunas varian el tiempo entre 8 a 10 o hasta 12 minutos encendemos el fuego ponemos aquí un sartén voy a agregar un chorrito de aceite unas 4 o 5 cucharaditas voy a agregar media barrita de mantequilla vamos a utilizar también 2 libras de camarones estos ya están previamente bien limpios y sin la avena, bien enjuagados y limpios y se lo vamos a agregar aquí junto con la mantequilla vamos a comenzar a salpimentar, darle sabor aquí a nuestros camarones vamos a agregar 3 dientes de ajos picados a 100 rodajitas una cucharada de consomé de camarón en polvo y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida se lo vamos a agregar y agregamos sal al gusto revolvemos para que se vayan cocinando muy bien nuestros camarones aquí nuestros camarones pues ya están cocidos, mira ya cambiaron de color así que le vamos a apagar y vamos a reservarlos aquí la pasta le di una cocción de más o menos 10 minutos no tiene que pasarse ni tampoco tiene que quedar media cruda tiene que estar al dente en su punto esta le falta un poquitito pero como la voy a escurrir ya hasta que vaya a utilizarla la voy a dejar aquí que se unfríe un poquito mientras tanto mira aquí tengo como 6 dientes de ajos y los vamos a poner aquí, los vamos a reservar, los vamos a ocupar vamos a utilizar una cebolla blanca grande vamos a pelarla y la vamos a cortar tamaño no importa tanto porque la vamos a licuar mira voy a utilizar también dos chiles manzanos vamos a retirarles solamente la colita de atrás y vamos a retirarles las semillas también voy a utilizar unos 6 chiles habaneros vamos a retirarles también la colita y puedes quitarles la semilla o estos, si quieres que piquen más pues déjaselas ahora aquí en un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite ahora vamos a agregar la cebolla quitamos un poquito agregamos el chile manzano ya sin semillas mira agregamos los chiles habaneros agregamos los dientes de ajos y vamos a guisarlos por unos 3 a 5 minutos temperatura media una vez que ya está guisado vamos a apagarle vamos a esperar a que se fríen un poquito y todo esto lo vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar dos latitas de media crema agregamos la otra latita esta es de 8 onzas cada uno vamos a agregarle 8 onzas de queso crema agregamos 12 onzas de agua o puede ser caldo de pollo voy a agregarle también una cucharadita de sazonador para camarón y vamos a licuar bastante bien aquí en la misma sartén donde freímos los chiles y todo eso ahí está todo el sabor del ajo de la cebolla y de todo entonces aquí mismo vamos a agregarle mantequilla al gusto puede ser media barrita o una barrita a la que tú le quieras agregar y vamos a esperar hasta que se derrita vamos a agregarle una cucharadita de harina nos va a ayudar bastante a espesar nuestra salsa y vamos a guisarla por unos 2 minutos hasta que ya no nos sepa pues a harina cruda y hay que estar revolviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar y también nos va a ayudar para que no se nos hagan grumos agregamos nuestra salsa revolvemos bastante bien vamos a estar revolviendo frecuentemente para que no se nos vaya a pegar nuestra salsa rectificamos sazón agregándole pimienta recién molida al gusto, ok? le puedes agregar al gusto y voy a agregarle un poquito de sal al gusto yo ya la probé sentí que le hace falta un poquito de sal así que la estoy rectificando revolvemos un poquito de albahaca agregamos un poquito de perejil revolvemos agregamos ahora si nuestra pasta ya cuando esté a punto de hervir la salsa se la vamos a ir agregando y ahora si vamos a agregar los camarones lo puedes hacer junto con todo el caldito donde se cocinaron y finalmente vamos a revolver mientras la temperatura ya está bien bajita mira nomás que delicia de pasta adoraba hemos cocinado estoy seguro que les va a encantar esto se ve espectacular ya le voy a apagar al fuego y pues aquí ya está lista nuestra pasta para emplatar vamos a ocupar un poquito de pepino para nuestra decoración y vamos a cortar también aquí un poquito de perejil fresco mira pues tú lo puedes decorar a como tú quieras yo aquí tenía un pepino ahí extra y dije este lo voy a utilizar usa tu imaginación ahí como lo quieras tú pues decorar y vamos a servirnos aquí nuestra pasta brava mira nomás que delicia y voy a espolvorear un poquito ahí de queso permesano al gusto podemos agregarle y vamos a agregarle también el perejil fresco ahí nomás como decoración y ahí ya está tu pasta brava a mi estilo y como siempre pues aquí reventándonos con todas nuestras recetas para todos ustedes espero que pues esta receta pues les haya gustado cuando la preparen les va a quedar riquísima ya verán que sí como pudieron ver no es difícil de prepararla y usted va a comer bien sabroso o cenar allí en su casita mira nomás que delicia de pasta brava así que pues vamos vamos al probete mira nomás que delicia de pasta acabamos de preparar es lisita picosa está brava pero bien sabrosa que se puede comer también sin ningún problema está super brava pero bien deliciosa mira nomás mira nomás échale aquí pues un vistazo como se va a ir con este camarón para adentro así que provechito mi gente mira nomás mmm 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 no esquisita bueno mi gente pues esto ha sido todo por hoy espero que hagan esta pasta brava les va a quedar riquísima también van a terminar bien enchilados como estoy quedó picosísima pero bien deliciosa así que no olvides dejar tu like tu comentario y compartir pues este video así que yo no me despido sino que nos vemos pues hasta el próximo video mientras tanto pues aquí yo le voy a seguir mi gente ahí nos vemos ahí gracias bien agradecido por todos los que están suscribiendo al canal y ahí estamos mi gente mmm esquisito hermano